Aquel Tordillo era el zorro y el charro que lo montaba Martín Perea un experto, los caballos avanzaban Y en el 11-11-40, de Gómez Palacio entraba Saluda al juez con respeto, y la gente lo aplaudió Y sus patitas traseras, del suelo no despegó Su cala fue tan perfecta, que muchos juntos sumó El caballo concentrado, más extras acumulaba En los piales y en las colas, buena rienda demostraba El lazo en su montura, no más el humo soltaba En Réndonas de buen lado, los toros seguían cayendo Miguel Urbino observando, de aquel Tordillo el talento Deciden ir a comprarlo, mando hasta que alzas el penco Andele, este es puro tamborazo, son del oro compadre Luis y Miguel dos hermanos, discípulo de un maestro Del tío Maldómero Urbina, el tordo ya anda luciendo Allá por Wichita que alzas, lo lanzamos ese lienzo Sereno en las goleaderas, en los chutis se recarga El zorro al brincar los toros, y rápido los alcanza Después de cala redonda, el fachoso también baila Luis con el zorro ha ganado, para accionar como un diestro Una bonita montura, de plata y de cuero negro Por manos de rienda fina, le dio el juez, pide el bañuelo Ahí quedó como no, saludos a la familia Urbina De arriba Wichita, canto compadre Andele compadre, ahí quedó el corrido del zorro Para la familia Urbina compadre, claro que sí Gracias por ver el video